Bienvenidos a nuestro curso de jardinería, donde exploramos las mejores prácticas para cultivar tu propio jardín. Hoy nos sumergiremos en el fascinante mundo de los compañeros de cultivo, una técnica milenaria que ha demostrado ser increíblemente efectiva para maximizar el crecimiento y la salud de tus vegetales. En este vídeo descubrirás qué vegetales puedes sembrar juntos para aprovechar al máximo tu espacio de jardín, mejorar el crecimiento de las plantas y finalmente cosechar vegetales más sanos y abundantes. La magia de la compañería vegetal. La práctica de sembrar ciertos vegetales juntos, conocida como compañería vegetal, se basa en la idea de que algunas plantas pueden beneficiarse mutuamente al estar cerca. Esto puede deberse a una variedad de razones, como la mejora en el control de plagas, la optimización del uso del espacio y el incremento en la polinización. Pero, ¿cómo sabes que vegetales funcionan bien juntos? Vamos a adentrarnos en algunos de los pares más exitosos y por qué funcionan tan bien. Tomates y albahaca. Un clásico dúo. Comenzaremos con una de las combinaciones más clásicas y queridas. Los tomates y la albahaca. Esta pareja no solo es perfecta en la cocina, sino también en el jardín. La albahaca actúa como un repelente natural para varias plagas que pueden afectar a los tomates, incluidos los mosquitos y los gusanos del tomate. Además, se cree que plantar albahaca cerca de los tomates mejora su sabor, haciendo de esta combinación una verdadera ganancia tanto para el jardinero como para el chef. Zanahorias y cebollas. Protección mutua. Las zanahorias y las cebollas forman otro equipo formidable en el jardín. Las fuertes fragancias de las cebollas pueden ayudar a repeler a la mosca de la zanahoria, un parásito común que afecta a las zanahorias. A su vez, las zanahorias pueden disuadir a algunas de las plagas que prefieren las cebollas. Esta relación simbiótica no solo protege a ambas plantas de sus respectivos enemigos naturales, sino que también maximiza el uso del espacio en el jardín. Maíz, frijoles y calabazas, las tres hermanas. Una de las historias más famosas de compañerismo vegetal proviene de las prácticas agrícolas indígenas americanas, el método de las tres hermanas. Esta técnica involucra el cultivo conjunto de maíz, frijoles y calabazas. El maíz proporciona un soporte natural para los frijoles estrepadores. Los frijoles, a cambio, fijan nitrógeno en el suelo, beneficiando al maíz y a las calabazas. Y las calabazas cubren el suelo con sus hojas anchas, ayudando a retener la humedad y suprimir las malas hierbas. Esta combinación no solo es un modelo de interdependencia, sino que también optimiza el espacio y los recursos del jardín. Estrategias para implementar la compañería vegetal. Al planificar tu jardín, considera las necesidades específicas de luz, agua y suelo de cada planta para asegurarte de que sus compañeros de cultivo sean compatibles. Además, piensa en cómo las alturas y las estructuras de las plantas pueden afectarse entre sí para maximizar la exposición a la luz solar y el flujo de aire. Para aquellos que están listos para llevar su jardín al siguiente nivel, la compañería vegetal ofrece una forma excepcional de aumentar la productividad y la salud de tus plantas. Al integrar estos principios en tu diseño de jardín, no solo crearás un espacio más vibrante y productivo, sino que también contribuirás a un ecosistema más equilibrado y sostenible.